Es que a partir de hoy, Colombia cambia. Este 7 de agosto se posesionará el presidente electo Gustavo Petro y acá les vamos a contar cuánto billete tendremos que gastar en tan magno evento. Empecemos entonces, tenemos 2.400 millones de pesos que son para la ceremonia en la Plaza de Bolívar, la ceremonia de posesión, más 532 de los eventos en las plazas públicas, más 494 eventos dentro de la presidencia, más 143 millones de pesos en eventos de la vicepresidencia para un total aproximado de 3.569. Cerremos en 3.500 porque puede que sean más o menos los millones de pesos. Vamos a dejarlo en 3.500 millones de pesos. Ahora, como dato curioso, la posesión del presidente actual Iván Duque costó cerca de 3.288 millones de pesos. La verdad, las cosas como son. Otro par de datos, 100.000 colombianos es la cifra que espera el presidente electo lo acompañan en su posesión presidencial y 15.000 son los miembros de la fuerza pública que brindarán seguridad al evento. Asustado, Potter, ni un poco. ¿Qué opina usted de estas cifras? ¿Qué opina usted de estos gastos? Déjelo aquí en sus comentarios. Gracias.